En Cuba ha habido unos cambios últimamente, tienen un nuevo presidente, Raúl ha decidido apartarse, ¿cómo está la situación, qué expectativas hay con este nuevo presidente? Ya fue su vicepresidente, fue el vicepresidente de Raúl, Miguel Díaz-Canel, y bueno, ¿cuáles son las expectativas y cómo viene este nuevo personaje a incursionar en la política, no nuevo, sino como presidente en su nuevo cargo? Bueno, primero te digo que Raúl, en ejercicio de la presidencia, propuso que los mandatos sean solamente en dos oportunidades, de cinco cada uno de diez, por lo tanto, él culminaba y no podía, eso fue aprobado en Cuba, de una forma que es distinta a la de aquí, y no, por ejemplo, allá hay un solo partido que no propone candidatos, ni gobierna, simplemente genera las iniciativas políticas, los planteos, y se elaboró en el último congreso nuevos lineamientos y algo que llamaron eso actualización del modelo económico cubano, actualización del socialismo. Eso son más de 500 propuestas que se imprimieron en tabloides, 600.000 tabloides con las propuestas, y se distribuyeron en las organizaciones de masa del pueblo cubano. Allí se debate, se sacaron algunas cosas, se incluyeron otras, se corrigieron, y después de tres meses de debate del pueblo sobre esas iniciativas, llega al congreso. Primero una comisión para tratar de que no se reiteren las propuestas y centralizarlas. Una vez logrado eso, llega al congreso, a la Asamblea Nacional del Poder Popular, se debate, se aprueba y se promulga. Esa es la forma de participación y de decisión. Miguel Díaz Canel Bermúdez es el nuevo presidente. Primero, para ser presidente, tuvo que ser electo por el pueblo como diputado. No puede ser alguien que no sea diputado electo presidente. Las elecciones se desarrollan desde el barrio, desde la manzana que elige el delegado. El barrio entre los delegados de manzana elige el delegado del barrio. Los delegados del barrio componen la Asamblea Municipal del Poder Popular y la Asamblea Provincial también es electa de la misma manera. Lo mismo ocurre con los diputados nacionales. Son propuestos, no es que, fíjate esto que importante, ningún candidato puede hacer propuestas, puede mentir, no necesitan un eslogan. Porque ya el programa político fue debatido por el pueblo y aprobado por el Congreso. Y esto que vos decís de la organización de manzanas es literal. En los barrios están las manzanas, porque tuve la oportunidad de estar en alguna de esas reuniones, y están las manzanas, se reúne todo el conjunto, todos los vecinos de esa manzana se reúnen en un lugar, ahí debaten, después eso se va así reproduciendo en toda la isla. El delegado, es impresionante la organización. Tiene que rendir cuentas, no es que llegó, soy diputado, senador vitalicio, no, 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 ni todos, absolutamente todos, tienen que hacer rendición de cuentas. Y son revocables. Sí, sí. Esa es la forma... Hay muchas instancias de control. Por eso llega, como diputado, Miguel Díaz Canel Bermúdez, y después de que tiene una trayectoria importante, desde Santa Clara, Holguín, como ministro de Educación Superior, después como vicepresidente, luego como vicepresidente primero, y tiene todos los consensos del pueblo que lo han elegido. Hay un cambio generacional, hay una generación histórica que empieza a retirarse, y es lógico, Raúl ya tiene 86 años, hay otros que tienen 80, han sido, como llaman ellos, los invictos históricos de Cuba. Y ahora comienza esta transición generacional, pero no es una transición política. Tengo la, a ver, te diría la suerte. Entre tantos viajes, yo fui 26 veces a Cuba, y en uno de ellos conocí a Miguel Díaz Canel Bermúdez, y establecimos una amistad de hace muchos años. O sea, con Miguel, su familia, sus hijos, somos amigos desde hace ya unos cuantos años. Conozco su pensamiento, conozco cómo vive, conozco su integridad, realmente es un hombre que expresa cabalmente ser hijo de esa revolución, con todos los valores, es un admirador del Che. Creo que es muy firme en sus convicciones, muy firme en sus ideas. Y si alguien piensa que es como aquí, que cuando cambia un nombre o un hombre, cambia todo, bueno, que pierda esa emoción que en Cuba no va a cambiar eso. Van a seguir construyendo socialismo. Todos los cambios que se dan, todas las modificaciones o las reformas, van a ser en el marco de la construcción del socialismo. No se abandonan la revolución y no van al capitalismo. No, sí, el pueblo cubano tiene una conciencia muy clara de dónde no quiere volver. Exacto. Cosa que lamentablemente en muchos países latinoamericanos no ha ocurrido. Es lamentable eso. Pero el pueblo cubano tiene plena conciencia de dónde quiere estar y dónde no quiere volver. Eso es importantísimo. Y bueno, que Díaz-Canel, que ha sido del riñón de los Castro, digamoslo de una manera, podemos decir que la revolución sigue en buenas manos. Y la revolución sigue en buenas manos porque está en manos del pueblo. Del pueblo, exactamente. Y no hay... Por eso, si fuera en manos de una persona, una persona puede cambiar. Sí. Todos podemos cambiar. Distintas razones pueden ejercer una presión en nosotros para cambiar en algo. Pero cuando tenés una construcción consolidada de un pueblo, un colectivo, es difícil que eso cambie, por más que vos cambie. Sí, sí, siempre, ya lo han dicho muchos teóricos, el pueblo tiene el poder en sus manos. Está en ellos querer utilizarlo o no. Y bueno, o quedarse mirando a ver qué deciden los gobiernos, porque es fácil sentarse y mirar a los gobiernos y decir la culpa la tienen estos por las políticas que aplican. Pero si el pueblo no hace algo para revertir eso, es difícil. Y date vos qué control tienen todo esto que se llaman disidentes, que reciben plata de Estados Unidos, para hablar contra de su propio país, de su propio pueblo. Ellos dicen, nosotros no podemos ser candidatos. Sí, pueden ser candidatos. Pueden ser candidatos. Lo que pasa es que no pueden ser candidatos como son acá. Acá un partido te dice, vos sos candidato, pero, y te conocen, no importa, te instalamos. Después como un producto, como un perfume, como un jabón, como una crema facial. Nadie sabe. No importa. Allá cuando se quieren presentar, los conocen. Y es el pueblo que no lo quiere. Por lo tanto, no llega siquiera a postularse, porque suponte que alguien lo postule, que tenga un grupo de séquitos que lo postule. Pero lo tienen que votar después. Claro. Y el pueblo decide votarlo con B larga. No votarlo con B larga. Los vota. Claro. Ese sistema es el que no le permite a cualquiera, a cualquier delincuente, ser candidato de ese pueblo. Para mí es superador de lo que nosotros conocemos. Sí, totalmente. Pero no se puede hacer en el marco del capitalismo. No. No, no. Es otra... No, no. De ninguna manera es aplicable a Cabria. Hay que cambiar todos los modelos políticos. Hay que cambiarlo completamente. Exactamente. Bueno, entonces, Norberto, entonces resumimos el tema de las actividades que va a haber para el aniversario de los 90 años del CHE, día 14, 15, 16 y 17 de junio, con charlas súper importantes, interesantísimas, los debates que va a haber. Y obviamente las personalidades también que van a participar. Así que bueno, queda todo. Se pueden comunicar quienes quieran inscribirse. ¿Cómo es? Hay que inscribirse. Hay que inscribirse. Ah, bien. Con inscripción. Con inscripción. No queremos que venga cualquiera a decir que esté... Todos pueden hablar y decir, pero tiene que estar registrado. Bien. Todos saben que yo soy Norberto Champagallotti, que vos sos Alejandra. Todos tienen que identificarse. Que no hablen desde el anonimato. Bien. Simplemente por eso. Sí, sí. Pueden escribir al correo, es muy sencillo, rosarioconcuba, todo junto, bien, arroba yahoo.com.ar. Perfecto. Y también ingresando en Facebook, el Facebook es Encuentro Más Cuba Rosario. Bien. Encuentro Más Cuba Rosario. Y ahí... Perfecto. Se comunican. Y ahí se pueden comunicar e inscribirse a través también de Facebook. Claro, saber el costo de la inscripción, cuáles son los temas. Bien. Todo el cronograma. Y el programa completo, sí. Completo. Perfecto. Bueno, vamos cerrando. No sé si te quedó algo más para comentar. Sí, uno de los temas para nosotros también preocupantes es el tema de Venezuela. Sí. Nosotros estamos muy preocupados por la decisión de Estados Unidos, por la del presidente de los argentinos, que se ha pronunciado y que no va a reconocer el resultado de las elecciones. Entonces, fíjate vos, es grave eso. Es grave ese tipo de intromisión de esta dictadura global. Sí. Que no... Las elecciones sirven si yo gano, pero como sé que pierdo, ya las empiezo a descalificar. Claro. Bloqueo, amenazas, guarimbas, muertes, políticos presos que no son presos políticos, delincuentes. Y son varias las razones. Uno el ejemplo moral de la revolución bolivariana y otro son los recursos. Los recursos energéticos que están en el subsuelo de los venezolanos. Claro. Como le ocurre a Siria, como le ocurrió a Libia, como le ocurrió a Irak. Lo que interesa es eso. Eso geopolíticamente, económicamente es importante. Y por lo tanto, ellos deciden qué es lo que es bueno y qué es lo que es malo con esta serie de sátrapas que se suman vergonzosamente contra la voluntad de nuestros pueblos a decidir que lo que decide otro pueblo no es correcto. Entonces, también en este marco vamos a hacer solidaridad con Venezuela. Bien. Y solidaridad con Nicaragua, que también han empezado un proceso parecido. Sí. Bueno. Bueno, allí estaremos entonces para compartir todas estas actividades en el 90 aniversario del CHE. Bueno, hasta aquí hemos llegado. Nos volveremos a encontrar en una nueva edición de Conclusión TV. ¡Gracias!